los saludos mi gente estamos en aguada y miren la belleza de hoy la papa puertorriqueña y vamos a ver aquí como las hacen un ángel saludos como está ya lo que veo aquí que está haciendo pava aquí wow tremendo bien esto mi gente hoy vamos a ver cómo se hace una pava puertorriqueña estas son puertorriqueña de verdad y cuánto tiempo tú llevas en esto ángel 10 años mi gente y miren esto vamos a enseñarle por aquí tenemos pava desde una pulgada mira esto dos pulgadas mira esto para que se la pongan las hormigas mira esto pava chiquita pava chiquita para normales y el mega pavo de cuatro pies ponte este ángel para que la gente vea miren esto mi gente cuatro pies de pava ay dios mío que caemos par de boricua brutal ángel tremendo talento que tiene increíble esto tremendo esto es original de puerto rico verdad y cuánto tiempo lleva me dijiste 10 a 12 años y vamos a conocer entonces verdad como como es que se hacen las pavas de verdad en puerto rico cuánto cuánto se tarda uno más o menos en hacer una pava de esta alguna y media en un día más o menos y de dónde uno saca la de la palma que haré y la busco en isabella y tienes por aquí eso tiene que secarlo y todo y donde la seca la podemos ver para que la gente vea gente vamos a ver ahora para que vean las pavas llegan normales y se secan cuánto tiempo se tarda uno de secarla como una semana más o menos la pava se seca sola en esta casita a las tiendes aquí las almacena en esta casita que la vamos a ver para que vean cómo están todas ya sé que cita esto mi gente esto original y de verdad la verdadera pava boricua guau estas ya llevan como una semana o dos semanas aquí miren eso mi gente ya están sequecitas y ahí tú te la llevas para allá para hacer el proceso de las pavas verdad ok vamos por aquí ahora mi gente vamos a ver de verdad el proceso de hacer una pava vamos con ángel tú eres de aguado original de aguada verdad el barrio cerro gordo en aguada y que te dio que te dio con hacer pavas ok pero entonces me dice que cuando llega aquí llega aquí tú las corta porque aquí veo miren mienta aquí están en cantitos finitos pero eso no viene así viene viene aquí el grandota como oye y cuántas pavas tú has hecho en tu vida más o menos 10 años cuántas pavas al año 300 como 4000 5000 pagas o más yo creo que más ok después que las picamos ahí chiquititas entonces no sé cuál es el proceso ok se coge el pedacito de la misma jamita y se va haciendo coger de un padre igual teniendo la una así de dos de paren para ver poco a poco ya lo que esto es un talento y pongo siete para acá y va a quedar como esta ok esta parte se llama la esterilla de los sombreros la esterilla y se hacen dos ok y se van a cruzar ok se van a cruzar 7 por aquí y los habitos encima a las cruzas y cuando las cruzas sale mira 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 esta mira la primera parte ya la vemos un poquito más ya se ve la parte tejida wow brutal yo tengo esto voy a tejerla para hacer estos nuditos ah mira este es el próximo proceso que queda así que yo piezo por aquí poco a poco haciéndola así wow esto es un orgullo de verdad porque no todo el mundo hace esto es verdad no hay mucha gente que hace pavas con quien fue que te enseñó yo he señalado el pueblo de Aguada que le dicen doña Victoria doña Victoria que tiene ya noventa y pico de años verdad noventa y pico de años wow tremendo y entonces voy a decir esta parte tú tienes mucha paciencia verdad si ay hijos mío esta parte estos son los nuditos estos nuditos que son los primeros que se hacen ajá que son estos que yo voy a hacer aquí ok porque viene así como esta ok ya ven aquí que tiene esta parte luego que tengo esta aquí le voy a añadir unas pajitas adicionales que son estas que se llama el crece de la pava el crece que ahí va añadiendole para que vaya lanchando para que quede como esta ah mira eso y aquí ya el crece está estirado ajá y después se procede a hacer la copa que es esta parte la parte de abajo que va a quedar como esta que está aquí wow y ahí se ve más o menos como una pava esta es la parte de arriba verdad ah wow que precioso luego corto aquí la vira y la queda la vira como ves esa parte ah mira cuando yo la corto queda ahí mira ah wow que impresionante entonces cuando yo la vira aquí empiezo a hacer crece del ala ok wow mi gente miren esto esto no está fácil tengo que añadir pajitas todas estas pajitas pequeñas solo estoy que voy a añadirlas aquí para que quede el ala ven para que haya manche ok ok ya voy a tener eso porque esto es el crece del ala este hecho el ala y la terminación que se llama gemate que viene siendo esto acá arriba ok wow esto es impresionante de verdad oye porque esto coge tiempo esto coge tiempo o sea que mi gente ya ven cuando vean un jíbaro por ahí con una pava ya saben que por lo menos alguien estuvo metiéndole de mano duro para hacer la pava oye y esto así como tú la haces cuando la hacían en los tiempos de antes la hacen igualito porque no hay otra forma de fregarla oh wow tremendo y ya queda con oh venenla ahí la pava original de puerto rico la pava para donde tú quieras ya no se va a dañar la pava así oh la vamos a ver la pava así a ver oh eso es más diferente que tú la puedes usar elegida no la usas así casi siempre la pava special edition o sea que la puedes usar de diferentes formas oye tremendo de verdad que tienes un talento impresionante que Dios te lo bendiga para la puerto fraternidad de las escuelas la gente a veces preguntan mira enséñame el pavón el pavón explícame el pavón porque eso está mire eso mi gente casi cinco pies de largo ahí caben hay que pollo como seis veces yo creo dentro de esa cabeza y alguien se lo ha puesto además de ti el alcalde el alcalde el alcalde el alcalde a bebejarte ah ok entonces lo sacamos para de estos los cabezudos que ok tremendo mano pues de verdad gracias por recibirme en tu hogar una bendición un talento increíble y difícil que es hacer esto mi gente mire todo el proceso que tiene que pasar el tiempo las manos la dedicación para hacer todas estas pavas oye si alguien quiere pavas donde te puede conseguir mi teléfono es 787-328-0627 o sea que tú le haces una pava hasta para el perrito como va a estar cabezudo bueno mi gente ya saben si quieren pavas el número otra vez 787-328-0627 él es el master de las pavas aquí en Aguata si quieren pavas ya saben donde conseguirla muchas bendiciones compartan esta belleza y el super pavón ay Dios mío